Y creo que somos muchas personas las que usamos el Ministerio de Salud. Hoy en la mañana yo facturé de 10 días que llevo de radioterapia, facturé la cantidad de 2.246 dólares. Eso pasa al Ministerio. O sea, yo solamente firmo lo que es los valores que me hacen nada más. A más del medicamento, el Ministerio de Salud Pública brinda la atención integral de pacientes que sufren estas enfermedades, incluyendo la atención psicológica, rehabilitación y cuidados paliativos. El Ecuador está realizando una inversión cada vez mayor en medicamentos. Es así que el presupuesto de salud codificado para medicamentos, dispositivos e insumos en el año 2017 es de 318,2 millones de dólares, lo que representa un incremento del 14,5% respecto al año anterior. Para mí, aunque ha sido difícil, pero he estado luchando ahí. Porque gracias al apoyo de mi familia, al apoyo de este hospital también, que a veces tengo todo. Gracias. Gracias. El siguiente programa es clasificación y informativo apto para todo público. Amigos, amigas televidentes, muy buenos días. Como siempre, gracias por acompañarnos a esta hora en la primera emisión de su noticiero ciudadano para este viernes 28 de julio. Bienvenidos y bienvenidas, un abrazo y un saludo fraterno a nuestros migrantes que nos miran en Italia, España, en Londres y en diferentes rincones del planeta a través de la señal de Tele Ciudadana, perdón, a través de nuestro portal www.elciudadano.gov.si. También dentro del país nos puede mirar a través de la señal de Tele Ciudadana, canales 48 y 49 a nivel nacional. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Iniciamos con la revisión de los titulares. Los ciudadanos. Se inauguró la Vía Damas que beneficiará a 3.200 personas en Manaví. Senesid informó los detalles del proceso de admisión a instituciones de educación superior. El proyecto minero Fruta del Norte genera un impacto positivo en la economía de la provincia de Zamora, Chinchipe. Y en lo internacional, segundo fracaso republicano en el Senado de Estados Unidos para derrogar la reforma sanitaria conocida como Obamacare. Iniciamos contándoles que el presidente de la República, Lenín Moreno, se reunió con la directora general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, Irina Bokova. El jefe de Estado agradeció la visita de la funcionaria extranjera y a la par resaltó que la gran relación que existe entre el organismo internacional y el Ecuador. Bokova se congratuló con la idea del primer mandatario de incluir los objetivos de la Agenda 2030 en su política de gobierno para los próximos cuatro años. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible fueron aprobados por los estados en septiembre de 2015. La funcionaria añadió que se habló sobre los 40 años como Patrimonio Cultural de la Humanidad que cumplirá la ciudad de Quito en 2018. Ahí recordó que el Ecuador tiene un patrimonio intangible, único y que la UNESCO enfocará su trabajo en proteger la cultura, educación, la ciencia, la comunicación inclusiva, entre otros temas. Hemos hecho una revista de la excelente cooperación entre Ecuador y la UNESCO. Yo estoy aquí por primera vez para apoyar al presidente, el gobierno en su reforma, en su ambición, de incorporar la Agenda 2030 en su política, también de luchar contra la pobreza y a través del mandato de la UNESCO en la esfera de educación, la ciencia, las nuevas tecnologías, la cultura, la comunicación, acceso a la información, también de mejorar la vida de los ecuatorianos. Y en el cantón Pichincha, provincia de Manaví, el vicepresidente de la República, Jorge Glass, inauguró la vía Damas-Puerto Conguillo. La obra tiene una inversión de casi 9 millones de dólares y beneficia a más de 3.200 personas. 33.5 kilómetros de longitud y 7.2 metros de ancho tiene la vía Damas-Puerto Conguillo, que es en el cantón Pichincha, en la provincia de Manaví, y fue rehabilitada y entregada. El vicepresidente de la República, Jorge Glass, participó en este evento. Alrededor de 3.250 personas se benefician de la rehabilitada vía Damas-Puerto Conguillo, ubicada en el cantón Pichincha, en la provincia de Manaví. El segundo mandatario, Jorge Glass, junto con autoridades locales, entregó esta obra que hará que agricultores y ganaderos transporten su producción en mejores condiciones. Pero tengan ustedes la certeza de que distintamente de donde estemos, estamos trabajando para ustedes, para los campesinos de mi patria, para los agricultores de mi patria, para los jóvenes de mi patria, para generar mejores condiciones de producción, y eso va a generar más empleo y va a generar más prosperidad para todos. Gracias, gracias por esta importancia que le han dado al campesino. Por su parte, el prefecto de Manaví, Mariano Zambrano, indicó que al hacer una carretera, se hace desarrollo. Y por eso, estamos despiertas, porque esto es parte del desarrollo, es parte del crecimiento que queremos los ciudadanos en Montuquio. Este proyecto vial, además, permitirá la recuperación de la actividad económica de los habitantes. Porque esta vía, definitivamente, va a facilitar la movilidad, los desplazamientos, la accesibilidad a las diferentes comunidades. Y esto generará turismo, generará emprendimiento, generará mayor eficiencia para sacar los productos. Además, el vicepresidente destacó que al tener 10 kilómetros de carretera de primer orden, representa para los ecuatorianos 1.300 millones de dólares en ahorro por año. La Cenecid brindó una rueda de prensa para informar los detalles del proceso de admisión a instituciones de educación superior públicas, que se aplicará este 2017. Gracias al diálogo en el sector educativo, se logró un incremento del 32% en la oferta de cupos de instituciones de educación superior. Así lo informaron las autoridades de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación Cenecid. En este contexto, 2.804 carreras forman parte de la oferta pública y privada de las universidades en el país. Hemos puesto en circulación, para conocimiento de todos los jóvenes, la totalidad de la oferta educativa que se abre para este segundo semestre. El día de hoy, con el periódico El Comercio, que es precisamente el de mayor circulación en la sierra, pero además les quiero informar que en la página del Cenecid, en la página CER Bachiller, y luego, como veremos, de un aplicativo app, todos los jóvenes van a poder integrar y van a poder conocer e informarse en detalle del conjunto de esta oferta. Respecto al proceso de admisión del 31 de julio al 4 de agosto, las y los jóvenes podrán postular en www.cerbachiller.es y escoger de una a cinco opciones de carrera. Del 7 al 11 de agosto, los estudiantes deben aceptar o rechazar el cupo. Luego de la primera etapa, si el postulante no obtuvo un cupo, tendrá una nueva posibilidad de postular entre el 17 y 21 de agosto. El estudiante, el postulante, opta, en este caso, por cinco opciones. Así vamos a funcionar, cinco opciones en orden de prioridad. Prioridad 1, 2, 3, 4 y 5. De cualquiera de las dos mil y pico de carreras que están planteadas. Durante este mes, vamos a tener dos momentos de postulación. El 1 del 31 de julio al 4 de agosto, y el segundo momento de postulación va a ser entre el 17 y el 21. De acuerdo al titular de la CNSID, Augusto Barrera, los estudiantes que no logren obtener un cupo podrán acceder a un proceso de nivelación. Pues es importante recalcar que los puntajes más altos tendrán mayores oportunidades de acceder a un cupo. Los mecanismos que vamos a tener son este suplemento informativo, este suplemento además de periódicos, lo que vamos a tener es en los puntos de atención ciudadana, vamos a tener en hospitales, vamos a tener en varios lugares, en los puntos de la propia secretaría, y vamos a tener aplicativos, tanto tutoriales, la página web, etcétera, y también un app a través del cual cada uno puede bajarse telefónicamente. Enseguida vamos a presentar ya el demo y este tipo de productos. Eso va a permitir que los postulantes y sus familias tengan la más completa información para poder hacer una elección adecuada. Los jóvenes graduados de tercero de bachillerato con mayor puntaje en el sistema escolar público tendrán acceso preferencial a la educación superior. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Y el primer laboratorio de investigación e innovación en educación para América Latina y el Caribe se presentará oficialmente este viernes 28 de julio. Su director nos explica su objetivo. Este es el tercer lanzamiento que tenemos en América Latina, de este centro que es una iniciativa realmente inédita para la región. Esto nació de la voluntad de los propios países, estoy hablando principalmente de Ecuador, pero también Brasil, Uruguay, Chile, Perú, Colombia y México. El objetivo de SUMA es principalmente mejorar la toma de decisiones en torno a las políticas de educación y por lo tanto a nivel más macro y estructural de la reforma, pero también enfocado a nivel del aula y por lo tanto también nos estamos enfocando en cómo mejoramos la toma de decisiones que hacen directores o que hacen profesores a nivel del aula. Y para hacer eso lo que hacemos es básicamente promover la investigación para generar conocimiento. Estamos también abriendo espacios de experimentación. Lo que buscamos es fortalecer lo que cada país y cada sociedad va definiendo. Lo que sí, y en ese sentido tienes toda la razón, de que lo que estamos buscando es crear una plataforma de intercambio de políticas, de intercambio de investigación, de intercambio de innovaciones, pero entendiendo que cada país está viviendo hoy en día claramente un proceso político, económico y social propio. El proyecto minero Fruta del Norte genera un impacto positivo en la economía de la provincia de Zamora, Chinchipe. Conozcamos más detalles en la siguiente nota. A través de una inversión de 9,3 millones de dólares, la empresa London Gold, operadora del proyecto minero Fruta del Norte, facilitó la adquisición de bienes y servicios a 162 proveedores de Zamora, Chinchipe, favoreciendo de esta manera la economía local de esta provincia. Esta cifra responde a una de las estrategias de la empresa, que incluye un programa subsidiado de precalificación y certificación para pequeñas empresas con valor agregado. Otro de los ejes en que trabaja la empresa minera junto con el Estado ecuatoriano y las comunidades de la zona es el fortalecimiento del talento humano. Un ejemplo es el programa de bachillerato extraordinario en la parroquia Los Encuentros, que beneficia aproximadamente a 200 estudiantes jóvenes y adultos. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Cuatro detenidos y más de 2.000 celulares incautados dejó el operativo Fortaleza 25, desarrollado en varias provincias del país, de forma simultánea. Esta acción se la realizó en apoyo a la iniciativa de la Comunidad de Policías de América, Ameripol. Mediante una rueda de prensa, el director nacional de la Policía Judicial, Nelson Ortega, informó sobre los resultados del operativo Fortaleza 25, realizado en Guayaquil, Quito, Santo Domingo y Esmeraldas. Este fue un operativo direccionado a través de Ameripol, bajo la Estrategia Nacional de la Policía Judicial, y se ejecutaron en algunos países el mismo día. La misma aguarda relación con una política operacional proveniente desde la Secretaría Ejecutiva de Ameripol, la cual se convirtió en una estrategia operacional de la Policía Nacional. Ortega indicó que hasta el momento se han intervenido 310 locales comerciales, en los cuales se incautaron varios teléfonos y computadoras que no fueron debidamente justificadas. Como resultado de esta magna operación policial efectuada en todo el país, hasta el momento cuantificamos la aprehensión e incautación de 2.124 terminales celulares, 180 dispositivos, tablets y iPads. Según los oficiales encargados de la operación, lo que se busca es terminar el ciclo delictivo de robo a personas y de estos equipos tecnológicos. Con los resultados obtenidos en este operativo, se coordinarán acciones con las policías de Colombia y Perú, con el objetivo de conocer los métodos utilizados por las bandas dedicadas a estos delitos. Están los celulares que precisamente son sustraídos y luego vueltos a utilizar en el mismo sistema. Realmente en algunas ciudades se ha determinado que existen pocos sitios donde hacen este tipo de homologación, pero estamos a la expectativa de que el ciclo, lo que hace al delito, cortarse el ciclo del delito para que precisamente estos celulares, una vez sustraídos, no puedan volverse a conectar en el mismo sistema radioeléctrico, porque esto es lo que permite que se continúe con este tipo de robos. Según la policía, esta estrategia tiene como finalidad romper el ciclo delictivo relacionado con la comercialización de aparatos de telefonía celular procedente de la actividad delictiva. Siete de la mañana con catorce minutos, una hora menos en Galápagos. Amigos, amigas, hacemos una pausa, pero quédese con nosotros. Ya regresamos con más noticias nacionales. Inicio de espacio promocional Muy pronto, por la señal de Tele Ciudadana Construyendo Igualdad Un programa donde abordaremos temas de salud, derechos, educación, deporte y más para las personas con discapacidad y sus familias Porque la discapacidad es parte de la diversidad Construyendo Igualdad El diálogo es importante Para ponernos de acuerdo Todos somos parte fundamental del Proyecto Ecuador Porque queremos un país mejor Te extendemos la mano en este diálogo nacional Es tiempo de vivir en paz Si queremos igualdad, justicia e inclusión El primer paso es sin duda alguna el diálogo Seamos mejores seres humanos Dispuestos a ceder Eso significará que nos convirtamos en ese Ecuador que todos deseamos Tomemos juntos el limón del Ecuador Fin de espacio promocional Gracias por continuar informándose con nosotros Ahora les contamos que el 82.57% de la prestación de servicios para las operaciones del bloque 43 ITT Pertenece a empresas ecuatorianas Este dato se desprende del último estudio realizado por la empresa pública Petro Amazonas Conozcamos más sobre este tema en el siguiente reportaje de Ecuador TV Petro Amazonas DP es la institución que al momento desarrolla explotación petrolera en el bloque 43 del ITT Según datos del Ministerio de Hidrocarburos La producción del campo Tiputini bordea hoy por hoy los 51.000 barriles diarios de crudo Para los trabajos petroleros en esta zona de la Amazonía Petro Amazonas DP acudió a la industria nacional para desarrollar la construcción de los campos Que implica además desarrollo de ingeniería, paquetizaciones y en general prestación de servicios Según Hidrocarburos, al menos del 82.5% del total de acciones encomendadas para el desarrollo de la explotación petrolera en el ITT Está en manos de la industria nacional por un monto que llega a los 160 millones de dólares Ya que nosotros debemos a la industria nacional como nuestros aliados Son nuestros socios estratégicos en todo el desarrollo del proyecto En todas sus fases, en la fase de ingeniería, en la fase de procura, en la fase de paquetización de equipos Y obviamente en todas las actividades constructivas Son alrededor de 17 empresas nacionales que colaboran con Petro Amazonas En lo que respecta a la prestación de servicios, proveedores de bienes y materiales Fabricación de contenedores y construcción en sí de los campamentos Porque los contratos al comienzo de la historia no eran para empresas nacionales Eran para empresas extranjeras Pero las empresas extranjeras o contrataban a los ingenieros o contrataban a las empresas nacionales Entonces poco a poco nos fuimos nutriendo de eso Y peleando para que nos den un espacio ya no como subcontratistas, sino como contratistas Que nosotros hemos crecido bastante, paralelamente al crecimiento de Petro Amazonas también Durante los años anteriores, en particular, nuestra empresa ha invertido mucho en tecnología Según datos del Ministerio de Hidrocarburos, la producción de Petro Amazonas EP es de 430 mil barriles diarios Con un costo de producción de 16 dólares con 96 centavos por barril Y de operación de 6 dólares con 89 centavos La Organización de Estados Americanos, OEA, felicitó a Ecuador por el fortalecimiento de la democracia Tras conocer el informe de observación electoral sobre las elecciones generales desarrolladas en el país El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, recibió en la sesión ordinaria de este miércoles El informe de la misión electoral sobre las elecciones generales en Ecuador del pasado 19 de febrero y del 2 de abril En el que se destacó el profesionalismo, transparencia y pluralismo con el cual se desarrolló el proceso La misión destacó y felicitó la apertura del Consejo Nacional Electoral Para abrir espacios de diálogo con las organizaciones políticas La respuesta efectiva frente a las recomendaciones de la misión La implementación del voto en casa para las personas mayores de 65 años y ciudadanos con alguna discapacidad Además la iniciativa de publicar para consulta de la ciudadanía Todas las actas procesadas en la página web, transparentando el proceso A la par de reconocer los esfuerzos efectuados por el gobierno cotoriano Para continuar perfeccionando el proceso electoral en dicho país La MOE ha efectuado una serie de recomendaciones valiosas y aplicables Si no a todos, a muchos de nuestros estados Los delegados de la OEA centraron su trabajo en un análisis del proceso Como organización y tecnología electoral Análisis político y legal Financiamiento electoral Equidad de género Y justicia electoral Además en el informe el organismo criticó el clima electoral En el documento se afirma que hubo ataques al CNE y al Tribunal Contencioso Electoral Por la depuración del padrón electoral Donde la oposición enfatizó en personas fallecidas dentro de los votantes Sin embargo la misión resaltó la transparencia y apertura del CNE Queremos expresar nuestro reconocimiento por el trabajo realizado por el Consejo Nacional Electoral del Ecuador En las elecciones recientemente realizadas en su país Creemos que ha demostrado probidad, transparencia en su trabajo En el ejercicio de sus funciones Y una vez más el Ecuador nos ha demostrado la fortaleza de su sistema electoral y de su democracia Por su parte el titular del Consejo Nacional Electoral Juan Pablo Pozo Señaló que en el país se han cumplido los tres pilares fundamentales De la razón de ser de todo organismo electoral El mejoramiento permanente de las prácticas electorales El fortalecimiento de la democracia Y el respeto absoluto a la voluntad de la gente Hemos dado un salto cualitativo y cuantitativo en nuestras prácticas electorales En ese mejoramiento de un proceso fortalecido desde un sistema electoral propio Ecuatoriano Al tener un sistema de escrutinio que nos permite escanear las actas Desde el propio momento de votación Y también queremos decir de forma clara Y parafraseando lo que ha señalado en algunas ocasiones Gerardo Di Casa Quien ha acompañado los procesos electorales en nuestro país Creemos profundamente en esa triada de la transparencia La que está conformada por la observación internacional La observación nacional y la participación partidaria Los hitos de este proceso electoral están marcados a través de un proceso electoral incluyente Con el voto en casa para las personas con discapacidad Con el voto facultativo para Fuerzas Armadas y Policía Nacional Con el voto para las personas privadas de la libertad Con el voto también facultativo para jóvenes entre 16 y 17 años Dando garantía total de transparencia y de ejercicio del derecho al voto Por su parte el secretario general de la OEA, Luis Almagro Felicitó a Pozo y afirmó que su capacidad y compromiso fueron fundamentales Quiero expresar mi reconocimiento al trabajo de Juan Pablo Pozo Su capacidad y compromiso fueron fundamentales Dieron claridad, transparencia y estabilidad al proceso Nuestro reconocimiento por su trabajo Los resultados oficiales dieron como ganador al binomio Lenín Moreno y Jorge Glass Con un 51,16% de los votos Frente al 48,84% alcanzado por Guillermo Lazo Luis Andrade, Noticiero Ciudadano Varias son las acciones que durante esta última década se han ejecutado en Guayaquil Las cuales se reflejan en obras en sectores como el de salud y educación De acuerdo con las últimas cifras oficiales del INEC, en el periodo de junio de 2007 a junio de 2017 Guayaquil es una de las ciudades que más redujo la pobreza En esta última década la reducción de la pobreza en el país es evidente Y Guayaquil se ubica como una de las ciudades donde más se redujo este índice De acuerdo a las últimas cifras oficiales del INEC, en el periodo de junio de 2007 a junio de 2017 La pobreza en esta ciudad pasó de 18,9% a 10,5%, es decir, 8,4 puntos porcentuales menos En el caso de la pobreza extrema, Guayaquil bajó 4,3 puntos porcentuales entre el 2007 y el 2017 Siendo la segunda ciudad que mayor baja registró Estos índices pueden ser un indicador de las políticas de reducción de pobreza Y redistribución de la riqueza Implementadas por el proceso de la revolución ciudadana en estos últimos años El cual continúa con el gobierno del presidente Lenín Moreno Un ejemplo es el trabajo en el sector social Donde existe un enfoque de desarrollo integral durante los primeros tres años de vida Solo en Guayaquil, 36,841 niñas y niños son atendidos en los centros infantiles del Buen Vivir Y con el programa Creciendo con Nuestros Hijos Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano Y este viernes 28 de julio a las 10 de la mañana en la Cancillería Ecuatoriana Se rendirá un homenaje a la vida y obra del pensador esmeraldeño Juan García Salazar Conocido como el Bambero Mayor Juan García Salazar No solamente para el pueblo afroecuatoriano, sino para todo el país Representa uno de los más grandes históricos personajes En cuanto a la reivindicación de los derechos del pueblo afroecuatoriano A Juan García fue muy difícil conocerlo, no apreciarlo Muy difícil escucharlo y no seguirlo Muy difícil ser su amigo y no ser su discípulo Fue, y como se lo conocía, el maestro de muchas generaciones aquí en el país Quien desde su sencillez y desde su sapiencia Supo establecer un método apropiado para cada generación, para cada grupo humano De modo que la transmisión de sus conocimientos, de su personalidad incluso Fue muy sencilla, pero muy profunda Si bien ha desaparecido su cuerpo, su conocimiento, su espíritu Queda en todo el Ecuador, queda en todo el pueblo afroecuatoriano Queda en Latinoamérica Y en toda la gente que le conoció alrededor del mundo Por favor vengan a conocer un poco más de lo que nosotros tenemos De lo que se desconoce de nuestra cultura No solamente el baile o la alimentación Tenemos mucho por contarles Mucho porque ustedes conozcan Y realmente va a ser un gran placer para nosotros de que vengan Amigos, amigas, hacemos una nueva pausa Pero quédense con nosotros Ya regresamos con las noticias internacionales Inicio de espacio promocional Descubre Ecuador Descubre Ecuador Fin de espacio promocional En las noticias del mundo les contamos que en Estados Unidos La reforma sanitaria conocida como Obamacare Resistió la segunda votación del Senado que pretende derrogarla Mientras que Francia busca soluciones a la crisis migratoria Rebajando el trámite de las demandas de asilo Estas y otras noticias en el siguiente resumen internacional Dos votos, dos derrotas El ObamaCare, la reforma sanitaria hecha en 2010 por Barack Obama Resiste En la segunda votación en 48 horas en el Senado Los republicanos, que son mayoría en la Cámara Alta Han vuelto a fracasar en su intento de desmantelar la ley sin reemplazo Lo que dejaría a 20 millones de estadounidenses sin cobertura médica El dividido partido gobernante en Estados Unidos No consigue ponerse de acuerdo sobre la versión alternativa Así que la alegría de Trump ha durado poco Justo después de que el martes el Senado aprobara el debate sobre la derogación Decía que Estados Unidos estaba más cerca de liberarse del desastre Que es el Obamacare La tendencia que parece imponerse para conciliar las diferentes visiones dentro de los republicanos Es un desmantelamiento limitado que eliminaría solo algunos capítulos de la ley Emmanuel Macron busca soluciones a la crisis migratoria Una ceremonia de nacionalización en Orleans ha sido el lugar elegido por el presidente francés Para avanzar en la acogida de refugiados Según ha dicho no quiere ver a ningún inmigrante por las calles antes de final de año La decisión incluye rebajar el trámite de las demandas de asilo De los 18 meses actuales a 6 y crear albergues de emergencia También busca la distinción entre refugiados e inmigrantes económicos Con los que habrá mano dura Yo seré tajante con el derecho de asilo Ha dicho Macron por Twitter Aquellos que estén en peligro deben ser acogidos La iniciativa se extiende también fuera de las fronteras francesas El jefe de estado quiere crear centros de identificación en Libia Donde asegura que hay entre 800 y medio millón de personas esperando para embarcar hacia Europa El objetivo es evitar poner en riesgo a aquellos que quieren alcanzar el viejo continente Y que no van a poder obtener el derecho de asilo Fuentes oficiales han asegurado en cualquier caso que esta medida no será posible Hasta que las condiciones de seguridad garanticen su viabilidad Algo que por el momento no ocurre Amnistía Internacional ha criticado la idea al considerar que los demandantes de asilo Están expuestos a violaciones de los derechos humanos Quien se ha recogido el guante de Macron ha sido la Comisión Europea Que se ha mostrado dispuesta a abordar la propuesta Aunque aseguran necesitar un poco de tiempo para conocer los detalles La policía federal brasileña detuvo el jueves al expresidente de Petrobras Y del Banco de Brasil, Ademir Bendine, informó la Fiscalía General El arresto tuvo lugar en el marco de una nueva fase de la Operación Lavallato Que investiga una multimillonaria red de sobornos en la petrolera estatal Tres personas fueron detenidas en el operativo Bendine dirigió el Banco de Brasil de 2009 a 2015 Y presidió Petrobras desde febrero de 2015 hasta mayo de 2016 La Operación Lavallato reveló la existencia de un esquema de pago de sobornos De grandes constructores a políticos y partidos para obtener contratos en Petrobras Decenas de altos dirigentes de casi todo el arco político Y de encumbrados empresarios han sido condenados ¿O están investigados desde el inicio de las investigaciones en marzo de 2014? Amigos, amigas televidentes, de esta manera llegamos a la parte final De la primera emisión de su noticiero ciudadano Agradecemos a nuestro compañero Cristian Viveros Quien realiza la interpretación de lengua de señas Más información hoy a la una de la tarde Que tengan un excelente viernes Hasta pronto Usted está viendo Tele Ciudadana Tu voz, tu país El siguiente programa es clasificación y informativo Apto para todo público